En este video te voy a enseñar cómo iniciar sesión en Play Store. Para hacer esto, primero abriremos Play Store. Búscalo en la pantalla de inicio de tu celular y si no lo encuentras, desliza hacia arriba para ver tu menú de aplicaciones y allí busca Play Store. Cuando lo encuentres, ingresamos. Una vez aquí, puede que te aparezca ya logueada alguna cuenta, y si no, te aparecerá directamente para que pongas tus datos, como tu mail y tu contraseña. En el caso de que ya estés en alguna cuenta, ve arriba de todo a la derecha y presiona en tu foto de perfil. Luego, presiona en la cuenta en la que estás actualmente. Y aquí podrás elegir entre distintas cuentas que ya estén logueadas. Para agregar otra cuenta, ve hacia abajo de todo y presiona en Agregar otra cuenta. Puede que te pida el PIN. Y luego, llegarás a esta pantalla, donde deberás poner tu correo electrónico, pones Siguiente, y luego pondrás tu contraseña. Y con eso, habrás iniciado sesión en Play Store. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.